Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo lunes de farmeo de artefactos nuevamente en martes, lo siento, ayer ya os he avisado que estoy con los últimos coletazos del covid ayer me encontré bastante, bastante mal y realmente me fue imposible grabar un vídeo en condiciones estaba demasiado demacrado, así que vamos a hacer el farmeo de artefactos hoy martes volvemos al dominio donde se farmean los ex darle quino y de clorin de armonía fantasiosa y a ver si hay suerte, empezamos vale, pues ya estamos aquí, como siempre 5 resinas concentradas, full fe y a ver, a ver si hoy es el día, a ver si al menos uno ya no pido más uno de los artefactos sale salvables y puedo ir juntando unos pocos para hacer un subiendo artefactos del set y lo más importante, el día que haga el subiendo artefactos, a ver si no pasa como ha pasado absolutamente todas las veces y se estropean todos y directamente me vuelvo a quedar con cero artefactos de este set vamos para allá, primera a ver que nos da bueno, uno y uno pasando y el del set probabilidad y recarga 3 superstats y F defensa con el nivel de lo que me sale de este set es que hasta me lo guardo es que hasta me lo guardo ya a este punto he llegado me guardo esto esta sí que, vamos, 99% seguro que cuando la suba pues se estropea del todo tampoco es que esté muy bien ahora pero yo que sé, igual en una de estas, una de la flauta, sube medio bien porque que estas alturas, con todo lo que llevo farmeado no haya sacado ni un solo artefacto que haya subido medio decente lo haya podido guardar ni uno solo es un poco lamentable un poco lamentable, vas, que yo tengo fe que hoy es el día venga, dame un hoy me voy de aquí con reloj y cáliz venga, a lo loco ni pluma ni flor, nada, reloj y cáliz de momento de momento flor tiene prop y recarga pero tiene las 4 y ataque y defensa plano a ver, por muy bien que subiera lo podemos guardar es que solo con que tenga una de las dos que tenga daño o prop y otra cosa yo creo que me la juego a guardarla luego se van todas las subidas a prop te queda con 20 de prop y ya sirve pero claro creo que es más fácil que me toque la lotería que no que pase eso la del otro ser no la quiero para nada venga, volvemos volvemos lo digo, me voy de aquí con reloj y cáliz tengo fe tengo fe, yo confío reloj de ataque con daño y prop hacia lo loco y cáliz pues bueno, me da igual o electro para glorinde o piro para para arlequino y salgo de aquí satisfecho venga va tercera tercer intento cáliz y reloj ojo será una señal el reloj va a ser que no de defensa full plano como me gustan y el cáliz de mono daño hidro full plano otra vez o sea como te puede salir un reloj y un cáliz la de resina que necesito gastar para que me salga un reloj y un cáliz y que sean de defensa y de mono daño hidro que no los quiero para nada y encima los dos full planos tío lo he dicho mil veces el día que eliminen las estadísticas planas nos harían un gran favor no va a pasar no lo van a hacer pero nos harían un gran favor de verdad es puto lamentable como me puede salir dos artefactos con con todo full plano tío nos vemos veremos un poquito de cajunja por aquí y al lío lo malo es que ahora me acaban de salir reloj y cáliz con lo cual lo más fácil es que no me salgan del set si me salen me salgan flores o plumas bueno otro reloj ojo cáliz del otro set de mono daño hidro con ataque y recarga del otro set de momento tampoco es que me llame reloj de ataque reloj de ataque con vida y defensa F recarga ok y y y aún con estas un reloj tan puñeteramente lamentable me lo voy a guardar porque como de cuarta me dé daño o me dé prop me podría servir o sea hasta este punto hemos llegado que lamentable en fin vamos con la última vamos con la última a ver que nos dan hostia de verdad por favor que venga que vengan a plan tengo unas ganas tremendas de que vengan a plan únicamente porque venga un dominio nuevo y me pueda marchar de aquí tío porque me tiene este dominio hasta la punta del pie me tiene este dominio contentito contentito a ver la última concentrada dos del otro set spoiler ojo ojo me acaban de cerrar la boca tres del set de armonía flor pluma pluma flor y reloj a ver probabilidad con defensa y vida tres superstats pasando defensa y ataque plano con defensa porcentual pasando y lo triste es que esto es lo que me sale siempre el 99% a veces me sale esto y reloj de vida pues va a ser que no maestría daño rol mínimo ataque plano reloj de vida va a ser que no va a ser que no le voy a echar le voy a echar lo que pasa que es que bueno ahora le voy a echar una última voy a decir con con resina normal con 20 de resina el problema es que me acaba de dar tres del set de armonía por estadística pues ahora ahora viene una del otro set metemos esto por aquí metemos esto por aquí metemos esto por aquí listo lo más normal aquí sí que no me quejo lo más normal es que ahora por estadística salga una del otro set no pues mira ojo de armonía también una plumita bueno a ver ataque y recarga con defensa tres super stats y aun con estas y aun con estas si de cuarta me diera nuevamente si me diera daño prop y luego subiera de aquella manera me podría llegar a servir así que me la quedo o sea realmente estoy guardado he rebajado he rebajado mi nivel de las cosas que guardo bastante la verdad bastante ya que está yendo más o menos vamos a echar otra vamos a echar otra aunque ahora sí ya sí o sí me va a dar del otro set pero bueno oye vamos a echar un tiento más ya la última porque ya digo ahora sí que lo normal es que me dé incluso varias veces seguidas me ha salido la verdad hoy bastantes más de set de armonía que del otro set con lo cual ya en cualquier momento empezan a salir y bastantes seguidos del otro set así que vamos a echar una más la última y a ver qué sucede la última y ya con lo que sea hasta aquí bueno bueno reloj de set de armonía mira como mínimo hoy sí que un porcentaje altísimo ha sido el set de armonía así que por ahí bien reloj de defensa nuevamente nuevamente y esto me pasa mil veces al día full plano gracias joyoverse gracias al genio sobre todo de joyoverse que pensó eh vamos a meter estadísticas planas que no sirven para nada simplemente para dificultar más el rmg gracias porque este es el pan mío de cada día en fin hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente un saludo hasta la próxima adiós un saludo hasta la próxima